Música Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo soy reactor Llevo 13, 14 años vendiendo casas aquí en el San Juan de la Florida Yo soy ingeniero, soy colombiano En este momento estamos mirando esta casa Esta casa es una casa muy bonita Una casa muy nueva del 2004 Una casa de tres cuartos, dos baños Garaje doble Con todo lo que hacemos en pago, hago en la ciudad Esta casa es una casa espectacular Tiene un patio trasero donde usted puede hacer una piscina Está en una urbanización que también tiene piscina La administración es muy barata, 93 pesos al mes Las administraciones más baratas que existen aquí en este momento en la Florida En el San Juan de la Florida Esta casa está muy bien situada O sea, localización, localización, localización Está cerca, no sé, a media milla de las 75 Está a una milla del aeropuerto internacional de Fort Myers Del San Juan de Fort Myers Está cerca de los centros comerciales Está cerca de las universidades Está cerca de la 41 Está cerca de la Nápoles Está cerca de la Nápoles Está cerca de la Nápoles Está a una hora y media de Miami Está a dos horas de Tampa Está a una armonización muy bonita Una armonización que tiene una piscina Juego de niños Tiene un lago espectacular Es una casa independiente Tiene una line gigantesca Es una casa con piso de cerámica Agua en la ciudad Se puede negociar La fornitura de todos los muebles que existan Esto es una casa muy barata Muy buena inversión Un préstamo de esta casa Usted queda pagando 1.400, 1.500 Durante 30 años El precio es un precio espectacular Que estamos dando para promocionar esta casa Está en una unidad cerrada Esta casa es un nudo O sea que por aquí no pasa Sino los carros que viven en esta unidad En un barrio espectacularmente bonito Al frente están haciendo casas Estas mismas casas en 300, 400 mil dólares Ya me ha servido Jaramillo Le mostramos Aquí es la parte donde usted puede hacer una piscina Aquí puede hacer una piscina Ya completamente cerrada Tiene calle por delante y calle por detrás Está cerca del aeropuerto internacional Está a menos de media milla de la I-75 Y por ahí a una milla o dos millas de la 41 Esta es de las zonas más bonitas Y de más expansión y más costosas Que van a tener aquí en el Sabuel de la Florida Porque está cerca del aeropuerto internacional Porque está cerca a los centros comerciales Porque está cerca a la 41 Porque está cerca a la 75 Porque está cerca al aeropuerto Porque está cerca a la universidad Está cerca a todo Este va a ser el centro El más importante y más costoso del Sabuel de la Florida Estas casas se van a pegar una velocidad impresionante Es una unidad muy tranquila Muy segura La administración es muy barata Cualquier duda Cualquier duda llame a Sergio Jaramillo Para comprar esta casa Necesita ingresos mensuales de 40 45 mil dólares Estas son las calles Miren aquí Es una unidad casi que se ve Completamente cerrada Es una unidad muy tranquila Este es un barrio muy bueno Muy tranquilo Muy seguro Cerca a todo Cerca a todo Esta es la casa que mejor localización creo Tiene en el Sabuel de la Florida Son esta zona de aquí Porque le hicieron unas impresionantes puentes Cuando hicieron el aeropuerto Hicieron un montón de puentes Para salir a la 41 Para salir a la 75 Que son las dos vías más importantes para llegar Llame a Sergio Jaramillo Nosotros la llevamos con un préstamo Nosotros la llevamos a conseguir el crédito Para esta casa Nosotros la llevamos a pasarse Si usted necesita pasarse Nosotros le damos un tour por la ciudad Para que conozca la ciudad Llámenos que nosotros Si usted quiere comprar su casa Este es el momento de comprar una casa muy barata Una casa muy barata y muy bonita En el Sabuel de la Florida Es una casa muy nuevecita Es una casa que tiene todo sagré Y tiene un baño espectacular Tiene piso de cerámica Tiene alarma Tiene filtros para el agua Estos son los lagos que pertenecen a la urbanización Y aquí está la parte Donde está la piscina comunal Tiene una piscina comunal Y la administración solamente vale 95 dólares al mes Es súper barata la administración En una zona verde muy bonita Muy segura Muy segura Muy tranquila Llame a Sergio Jaramillo 239-645-6017 O 239-440-4104 Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! La navidad de la casa Está muy bonita esta pieza Esta pieza La pieza suya, está bonita Pues la cama La pieza suya, está bonita La pieza suya, está bonita La pieza suya, está bonita La Navidad de la Casa Está muy bonita esta pieza, esta pieza, la pieza suya, está bonita, pues la cama. La Navidad de la Casa 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 La Navidad de la Casa